Hola, hoy en Pokémans os traigo la cuarta ronda del torneo del Salón del Manga de Barcelona de 2014, que se instituó hace poco. Y en este caso, Dodi acaba de pasar la tercera ronda, acaba de ganar a Melilla, y como las rondas no eran suizas, que eran directamente eliminatorias, pues pasó a Dodi de tercera a cuarta ronda y le tocó enfrentarse contra el ya conocido Riopase, que ha sido, si no recuerdo mal, ha sido campeón del mundo en VGT, o si no, quedó finalista en alguna de estas, pero tiene bastantes conocimientos sobre VGT, o sea que el rival es duro de pelar. Ya veremos a ver cómo es de las ingenias Godei para poder ganar a este chaval. Pues nada, Riopase vemos que tiene un equipo de Mega Mawil, un Rotom Head, un Gotitel y un Salame. Para mí veo un equipo un poco a Trick Room a espacio raro, más que nada porque el Gotitel es el único equipo que veo que pueda meter ese espacio raro, y tiene tres Pokémon que son muy lentos, como son esos tres que os acabo de nombrar, pero Salame no lo tiene... no lo veo violento, a no ser que tenga un sete adaptado al espacio raro, lo veo muy raro. Godei empieza con... con el dúo de Charizard y Venus con Florofila, y se produce el primer cambio de Riopase, cambia a Salame y mete al Rotom Head. Mega evoluciona a Charizard, a Godei a Charizardi, metiéndose aquí en el campo, y directamente se protege y duerme al Gotorita en el primer turno, cosa que le viene muy bien, porque estaba bastante complicado meter ese espacio raro, pero tenía la valla justamente, tenía la valla Tania, y se despierta en el turno, cosa que le fastidia bastante, bastante a Godei, porque ha metido espacio raro, y ahora puede caer mucho. O sea, el combate está, ahora mismo, destrozado. Le acaba de meter un focus directamente a Charizardi, prediciendo un protección de Venusur, para que veáis, ya había predicido esa protección porque se iba a pensar muy intoxícico, y lo que ha hecho es intentar atacar con Charizardi, y al no si no ha podido. Va... Riopase va ganando... acaba de... de debilitar a Mega Charizardi, Godei ya está sin Mega en el equipo, y decide hacer otra vez un cambio, y quita a Rotom Seat, y mete a Magui, para meter otra intimidación, o para predeciría algún movimiento. Venusur directamente se protege, para evitar ese psicocarga. La idea de... la idea que puedes hacer contra un Trick Room, es utilizar protección la más... la cantidad de veces posible, para intentar agotar ese Trick Room, esos cinco turnos con ocho de acuerdo con que duras exactamente, y tener obligado al rival a... a volver a utilizar Trick Room, pero claro, si estás obligado a meter protección continuamente. Aquí Gran Ninja, como es el más rápido, y bajo Trick Room es el más lento, tiene que meter obligadamente un... un protección. Y aquí ya Gotitell, directamente a saco, va a por el psicocarga, que no logra debilitar a Venusur, pero Mega Magui ya ha evolucionado, puede meter una avalancha que afectaba a los dos, y aparte ahora, como él ataca antes, puede tener... puede tener retroceso y tener mucho más suerte. Cae debilitado, mete a Garchomp, Gotitell sigue atacando, como es tipo normal, ese Greninja puede perfectamente meterle un... un psicocarga, y con Magui le hace Carantoña, que directamente le ha hecho Focus a otro Pokémon, y ya se ha quitado al Greninja de en medio. Justamente ahora, se restauran las dimensiones, y cambia a Salami. ¿Para qué? Para dejarle el ataque a Garchomp. Supongo que habrá tirado un terremoto. Correcto. Prediciendo ese terremoto, cambió directamente a Mega Magui. Mira, Mega Magui ha recibido un golpe crítico, ha tenido bastante suerte, pero ahora, claro, está a menos uno de ataque. Aunque vuelva a meter a... a Gotitell, Garchomp ya no le queda mucho por aguantar. Solamente que se fallara ese comuta Draco, cosa que no ha surgido. Y... nada. Aquí se acaba el torneo de Godei. Riopase será el que pase a quinta ronda. Y espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like y suscribiros. Adiós.